Venezuela está con 12 puntos en la quinta casilla de la eliminatoria rumbo a Brasil 2014 y esta noche quiere continuar en los lugares de privilegio, aunque los jugadores venezolanos tienen muy claro el buen momento por el cual pasan los futbolistas colombianos. Vamos a enfrentar una gran selección como Colombia, no podemos menospreciarlo, pero tenemos la necesidad, la ilusión y las ganas de poder sumar de a tres en Venezuela para poder llegar al Mundial. La Vinotinto viene de perder en territorio argentino frente a la Celeste y ahora se quiere reivindicar ante su afición en Puerto Ordaz. Nosotros tenemos una tranquilidad tremenda, eso nos da el haber trabajado bien, nos da la experiencia y eso es lo que respiramos aquí adentro, tranquilidad, buen trabajo, buen descanso, buena alimentación y muy enfocado en jugar un gran partido. Para esta noche el técnico César Farías tendría en la nómina inicialista a Dani Hernández, Alexander González, Osvaldo Vizcarrondo, Andrés Tuñez, Gabriel Sichero, Tomás Rincón, Franklin Lucena, César González, Juan Arango, Joseph Martínez y Salomón Rondón.